Lo que es importante es que se polarizan, se diferencian antes que en el matraz. Vimos las superficies con concavidades donde el proceso de creación de hueso se acelera y se pudo comprobar. Y también tenemos esos cultivos tridimensionales que son cultivos que van rotando y se puede observar a través de ellos la presencia de altos niveles, altas cantidades, volúmenes de huesos. Así desafiamos a nuestras células madres con implantes dentales, ya sea el de titanio o el de biocoral, que no es un implante, y observamos cuando la superficie es rugosa, diferente del que genera una máquina. Y con esto se puede, la diferencia incluye la aceleración y esto lo vemos aumentado gracias al microscopio, el de titanio, mientras que la célula va muriendo. Asimismo, podemos ver las células con sus elongaciones y de ahí la presencia isológica de un alto índice de hueso, que también se puede observar a través del PCR. Finalmente, se pudo obtener la licencia para hacer implantes en la sala de operaciones, puesto que, como ustedes saben, es muy complicado expandir las células y asimismo obtener los permisos y las licencias para poder hacer esto ya a un nivel más público. Y aquí se puede ver la diferencia entre el número de las personas y entrevistadas las personas a quienes se les aplicaron los injertos y aquellos que regresaron para dar seguimiento después de uno y tres años. ¿Por qué? Porque el Comité de Ética quería redactar un libro de 98 páginas. Este es el Comité Ético y la aprobación de certificación. Este es el modelo clínico que se estableció a través de los pacientes seleccionados clase 4. Y en este caso, es la pérdida de hueso enorme y en un periodo de 3, 4, 5 años, los dientes más cercanos a la muela del juicio, al tercer molar, entran en un proceso de sufrir caries y eso se pierde. Todos los pacientes debieron de firmar su consentimiento de 98 páginas y tener una entrevista con el Comité de Ética, quienes entrevistaron a los pacientes antes de que siguieran este procedimiento. Y bueno, ellos no estaban preparados para responder a las preguntas porque no habían estudiado, no habían analizado el consentimiento. Y esta es una de las causas porque al final el número de personas injertadas fue muy bajo. Y también había un alto índice de personas que tenían infecciones virales. Este es el caso de un hombre de 29 años del lado izquierdo. Tenemos la muela del juicio y se ven las otras, pero en este caso, ese está en la posición solicitada por parte del Comité de Ética. En el primer paciente explicamos que recolectamos las células también de la muela del juicio, también de la superior. Y estos pacientes tenían suficiente número de células madres y de ahí se preparó el control. Controfito, extraímos la muela. Este es el implante de colágeno que se puso en la matriz de control. Aquí ese es el proceso de extracción. Esta es toda la planeación, puesto que todo esto tenía que ser debidamente establecido y redactado. Vemos la digestión de tipo mecánico y los análisis del CD34, donde se incrementó el número, se pudo detectar el incremento del número de células madres. Aquí se ve la suspensión del colágeno, el colágeno 1. Aquí podemos observar el implante del biocomplejo a nivel prueba. Y de este lado tenemos el implante de colágeno en el punto de control. Y aquí es donde termina la cirugía. Así es como se ve al final. Esto tuvo lugar hace más de tres años. Esta es la imagen post quirúrgica y podemos ver cuál es el defecto con respecto del punto de control. Estas son imágenes después de 30 días de la cirugía. Esta es después de dos meses y después de tres meses. Después de estos tres meses se pudo obtener la reparación tanto vertical como horizontal. Esta imagen fue una evaluación que se hizo después de un año y solamente la tuvieron siete pacientes. Y ya entienden el por qué. Porque después de esa evaluación esta es la diferencia entre el lado, la imagen de prueba donde se ve la parte vertical que es muy óptima con respecto del horizontal. Cuando los pacientes empiezan a ver el taladro tienden a huir. Entonces hay que tratar de mantenerlos. Y afortunadamente solamente... Bueno, afortunadamente se quedaron siete y pudimos retirar un pedazo de hueso para poder verificarlo, verificar la calidad y cantidad de ese pedazo, de esa fracción de hueso extraído. Entonces, de este lado tenemos la observación posterior a un año y vemos que la imagen de prueba se ve mucho mejor que la del punto de control. También esta causa de que con el Alizan Red, el Rojo Alizano y el Mallory. Entonces, en conclusión podemos determinar que fue un buen proceso para reparar esos pequeños defectos óseos. y se aplicó el uso apropiado para estas matrices y fue muy eficiente de esta metodología y tiende a que es la mejor. Tres años después, estábamos obligados a ponernos en contacto de nuevo con los pacientes y decidimos hacer dos tipos de observaciones, la evaluación histológica y clíniclásica y una más profunda para poder observar la composición, o sea, a través del sincrotón, que también nos permite obtener una vista tridimensional del hueso a nivel de mineralización de cada lado, así como el número, cantidad y calidad de las especies y de los vasos sanguíneos. Así, nos pusimos en contacto con nuestros colegas en Ancona, ese es el artículo escrito, y utilizamos el sincrotón. El sincrotón en la ciudad de Grenoble, en Francia, donde se hace la investigación, lo utilizan en Trieste, en Italia, y desarrollamos esta investigación con el sincrotón, que era la ciudad más cercana a Nápoles, era la que se encontraba en Grenoble, en Francia. Esto es muy caro, porque cuesta 3,000 euros por vista, no por muestra, sino por vista. Y, bueno, yo fui a Grenoble con alguno de mis colegas, fui con el doctor Max Langer, y observamos las muestras. Esto nos permitió obtener esta reconstrucción tridimensional. Para podernos una idea de cuál era la situación de una nueva muestra, y aquí podemos ver la situación inicial previa al tratamiento y después posterior al tratamiento. Podemos ver esas cabezas de flechas que nos indican el vacío vertical, mientras que las verdas nos muestran los vacíos horizontales. Esos vacíos se reconstruyeron parcialmente después de un año, y después de tres años ya estaba totalmente culminado. Se terminó. Y ahora veamos cuáles fueron los resultados obtenidos a través del sincrotón y a través de las últimas hematógenas. Esta es una muestra histológica y la muestra obtenida a través del sincrotón, ya sea a través de la prueba o en el punto de control. La de la prueba es un hueso compacto con muchos osteocitos, lamele, lamella, y con una cantidad también de vasos, mientras que la imagen del sincrotón nos permitió extraer una imagen del hueso y poder ver los vasos. A través de esta diapositiva podemos ver el punto de control que es esponjoso, puesto que la mandíbula es esponjosa. Está hecha de hueso esponjoso, de tejido esponjoso. Y nos dimos cuenta que habíamos obtenido un hueso compacto. Sin embargo, si nos acordamos de los resultados obtenidos a través de los animales, es exactamente el mismo. A través de los animales obtuvimos hueso compacto con canales. El artículo que se publicó sobre la diferenciación para el año 2007. Y aquí podemos observar las diferencias, tanto del lado de prueba como del lado del punto de control. Podemos ver el índice de volumen óseo, el cual es significativamente más alto del lado de la prueba, porque es más alto cuando el hueso está compacto y se reduce cuando el hueso es esponjoso, es tejido esponjoso. Es mayor cuando el hueso es esponjoso, y al contrario cuando el ratio es de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie. Entonces, cuando hablamos del espacio de la médula ósea, es significativamente más alto que cuando hablamos del hueso o tejido óseo esponjoso. Y los mismos resultados se obtuvieron a través de la observación de las imágenes tridimiseccionales en línea, a través de algunas otras observaciones con respecto del espesor. Había más espacio, era mucho más presente en el tejido esponjoso, mientras que el espesor era mucho más significativo en las pruebas. Este es el hueso con las células madres y el de control. Uno es esponjoso y el otro no. Lo mismo aplica con la eosina hematocilina. Y podemos observar cuántos osteocitos se encuentran en su interior. Y aquí vemos los resultados de los análisis con el sincrotón, y podemos ver el pico en rojo, que es del lado de las pruebas, el cual es mucho más elevado que los otros. Esto quiere decir que el nivel de hueso es mayor, el de mineralización es alto. Sin embargo, del lado derecho podemos ver asimismo que permanecen áreas de tejidos desmineralizados, con las muestras injertadas. Aquí podemos tener una mejor observación de la densidad mineral ósea, donde parece ser más elevada del lado de control que del otro lado. Pero esto se debe al equilibrio mineral y no al nuevo modelo. de los osteoclastos y la mineralización. Entonces, ya se demostró que estas células pueden reparar con éxito el hueso tres años después de haber hecho el injerto. Y también se pudo observar que la regeneración del hueso terminó siendo un hueso compacto en vez de ser un tejido esponjoso. Y este hueso compacto cuenta con puntos de vista del lado positivo y negativo. Y el por qué las células se regeneran a modo de hueso compacto, porque no podemos establecer cuál será el destino de las células. Eso es imposible. Si inyectamos cinco mil células, un millón de células, nadie va a poder decirnos cuál será su destino. Pueden morir, pueden morir todas, pueden diferenciarse todas. Y no podemos establecer un destino para esas células. podemos establecer el de algunas, tal vez, pero no el de todas, de las células GNP. Podemos dar un seguimiento al número, a la cantidad de células. Y yo creo que, bueno, a mi opinión, eso no es tan interesante. En algunas ventajas a nivel clínico con respecto de las células de madres dentales, de la pulpa dental, esto tendría que ser algo en planes autólogos. Y bueno, porque primero, primero tenemos que hablar de la resistencia que ocurre más con pacientes mayores y es mucho más favorable para la condición local en implantes dentales. Y ahí es donde se torna mucho más interesante. Hay mejor resistencia para los agentes farmacológicos, físicos, etcétera. Cuando hablamos de osteonecrosis y también para terapias de necrosis o mucho más sensibles para otros factores como los tratamientos del cáncer para poder limitar la fractura patológica y poder garantizar la calidad de vida del paciente en caso de presencia de cáncer. Entonces, estos son los resultados que se publicaron apenas hace unos días. Ahora, quisiera mostrarles también algunas células de células madre del folículo dental que no se les ha puesto mucha atención porque tienen características que las hacen parecer células madre embriónicas, pero se quedan en las muelas del juicio. Así que, estas son las cuestiones positivas que se necesitan. Por ejemplo, aquí tenemos el folículo que pertenece al ectodermo y a la cresta, la negatividad en SNI1, la positiva en 4, positivo también en TRA1-60, TRA1-81, positivo para fosfatas alcalina, positivo también para una telomerasa larga, como podemos ver aquí en su actividad. No hay formación de teratomas, así que no hay problema de cáncer en este aspecto y más adelante veremos la formación, la autocaracterización. Aquí tenemos el tamaño de la población, posiblemente para la formación en el FLEC1, también para neuronas porque estas pertenecen a poca afinidad para NG, es decir, neuronas P75 para neuronas glia CD56, REX1 es el marcador de la pluripotencialidad, NANO, que es otro marcador de pluripotencialidad y posibilidad de obtener cuerpos embriónicos. Entonces, con los matraces de poca adherencia, las células flotan libremente y generan cuerpos embriónicos o esferas. y ahora estas esferas también se ha presentado desde hace mucho la caracterización de estos cuerpos embriónicos en el florímetro con positividad que hace la diferenciación a hueso y aquí tenemos la positividad de osteocalcio, etcétera y aquí tenemos el malari que se convierte en hueso humano con las células vasculares. Aquí tenemos la formación en vivo, la formación de folículos dentales por lo que tienen que almacenarse y llevarse al banco. Aquí tenemos la mezcla por lo que tenemos la diferenciación vascular que es positivo también la diferenciación adiposito en otro músculo para convertirlo en hueso esquelético. Vemos aquí la marca positiva, la diferenciación neuronal, neurosferas. También es positivo en bio TJ1, también en MAP5, también es positivo en TJ1, otra vez positivo, también en PDGF, y un neuromarcador positivo en N1 y 2, también en PDGF AA es positivo. La formación quimera, esta es la última prueba y esta última prueba se ha realizado inyectando inyectando en embriones de pollo inyectando en embriones de pollo las células que vienen del folículo dental dentro del GNP podemos ver en verde que van a la parte interna de la célula y después de 48 horas podemos ver que las células dentro de podemos ver lo que está dentro de la masa de la célula de este modo vemos que podemos obtener la formación de una quimera por lo que observamos nuevamente 72 horas después y hemos observado después de haber inyectado 32 blastocitos 21 fueron positivos para ADN humano así que si ya se ha demostrado la conclusión las células madre foliculares tienen buen potencial como las embriónicas y supongo que también pueden almacenarse y luego observamos también la capacidad de migración de estas células madre y en unas cuantas palabras podemos ver los genes si colocamos pulpas dentales a ver clic para que pase el video no también le puse música cuando están solas las células madre de pulpa dental no se mueven pero bueno escucho la música pero no no arranca el video una disculpa no no seguimos sin ver el video no hay problema no no arranca el video si hay música pero no se mueve bueno la música de Vivaldi lo que nos nos dice que las células madre foliculares son muy agresivas así que buscan un territorio por lo que llegan a parte de la pulpa dental y se rodean a ver aquí podemos ver aquí tenemos en en un lapso de 72 horas no otra vez se detuvo bueno fue un buen intento no pasa nada esto también significa que los genes recapitulan su origen embriónico otra vez el origen embriónico como dije se y también muestran perfil genético más que las de pulpa dental y por último lo que estamos haciendo actualmente es el futuro hemos obtenido el hueso que necesitamos pero necesitamos más hueso y más rápido como puede ser posible es probablemente sea posible utilizando con la utilización de medicamentos que afecten en la cromatina si agregamos agregamos ácido valproico que generalmente se utiliza que utilizan los médicos en el tratamiento de algunos padecimientos podemos obtener podemos hacer que este ácido valproico desencadene algunas actividades entonces al inhibir la acetilización se incrementa el nivel de diferenciación y también se incrementa la osteodiferenciación hemos observado hemos observado todo esto donde establecemos las mejores concentraciones un milimolar también también observamos el ciclo celular es decir que no hay células en apoptosis por lo que también observamos que almacenan las P31 que tampoco es apoptósica con el ácido valproico se afecta la acetilización la acetilación H3 y H4 que los tenemos en niveles más altos y también antes de la diferenciación no tiene efectos y después de la diferenciación si tiene efectos sobre VSP y OPN por lo que todos los genes que están vinculados con la producción de una matriz extracelular este es el efecto sobre osteopontil que tiene que ver con la producción de una matriz extracelular por lo que en las células diferenciadas con ácido valproico tenemos una mayor positividad y también en alizarin rojo vemos la diferenciación que es mejor y más rápida luego observamos lo mismo en los cultivos giratorios en una matriz de colágeno 1 y observamos que este es el tratado con ácido valproico aquí observamos en la superficie y por debajo de la superficie vemos la presencia de hueso aquí en negro más en negro y también en este es una muestra en tricromía con alizarin rojo aquí podemos ver que la mayor cantidad de hueso con respecto al que se trató una vez este aquí tenemos más hueso aquí lo tenemos en la tricromía alizarin y en el segundo método así que una vez demostrado lo anterior utilizamos otro inhibidor de H-DAC1 y H-DAC2 y no les voy a mostrar las imágenes pero los resultados son los mismos así que nuevamente observamos la modulación de los osteoblastos y su diferenciación y observamos que se modulan con respecto a H-DAC1 y 2 en este bloque de RT-PCR y finalmente utilizamos los plásmidos y no tenemos la menor duda del H-DAC1 y DAC y podemos ver estas expresiones en H-DAC1 entonces el gen en la siloproteína de hueso y osteoproteína y menos y vemos y vemos que el ácido valproico a través de la ruta del H-DAC1 y el H-DAC2 y nos puede ayudar a incrementar la producción en una matriz extracelular más rápido de lo normal estas son las conclusiones aquí tenemos otro banco en Suiza estos son los últimos documentos que se han publicado y las patentes ahora me gustaría mencionar algunas cosas primero que nada cuáles son los problemas que tenemos que abordar en los injertos porque es muy importante entender hacia dónde vamos el doctor Hunt nos dijo que la utilización que con la utilización de los protocolos es muy difícil llegar a los objetivos y la variabilidad de las células madre es muy alta si bien depende de cuál es el objetivo de la investigación así que necesitamos nuevos métodos para los cultivos de células madre el doctor Hunt nos dijo que podemos dejar de usar el suero bovino fetal sin este podríamos tener menos variabilidad y menos problemas pero si utilizamos el el suero bovino fetal de otro lugar encontraremos diferentes podemos utilizar de Colombia o de Nueva Zelandia porque los fetos bovinos en esos no hay problema de síndrome de BSE y de este modo podríamos obtener cultivos sin 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 este problema y con buenas condiciones de micro en nivel micro y sin los bioreactores de oxígeno o sin CO2 y con oxígenos probablemente podríamos mejorar nuestras posibilidades hablando de otra cosa la estabilidad genética de las células esto debe lograrse antes y después del injerto obviamente pero ¿cómo es posible hacerlo? probablemente con la utilización de biopsias pero es muy muy difícil luego la calidad celular es necesaria pero no la cantidad eso es algo de lo que yo estoy convencido y que se ha confirmado en un en una investigación que se publicó hace poco la calidad celular es algo muy muy importante no así la cantidad igual que muchas otras cosas la interacción con las células madre en los pacientes esto es algo muy importante porque algunos investigadores inyectaron células madre adiposas en el seno de las mujeres que padecían cáncer de seno y el cáncer se extendió a todo el cuerpo así que es importante tener en cuenta que no haya cáncer presente en el lugar del injerto o cerca del injerto las células de pulpa dental es más es más difícil que se conviertan en células cancerosas la pureza de las células y los procedios de GMP son la cuestión principal los costos altos muy muy caro pagamos muchísimo dinero más de 500 euros para obtener un para lograr un procedimiento GMP es difícil mantener estos procedimientos y además duran mucho tiempo y tienen que ser específicos para cada protocolo si se cambia la temperatura digamos de los cultivos si se cambia apenas un elemento que se va a agregar se tiene que renovar el procedimiento completo y eso tarda 3 4 5 años que terminan siendo un desperdicio así que sin las preguntas que no tienen respuesta aún cantidad o cantidad de estandarización las células mesenquimales deben seleccionarse de acuerdo con su capacidad de movilizar y la respuesta del huésped durante el proceso de regeneración nadie conoce el destino de las células que se inyectan así que el reclutamiento de estas células mesenquimales es la clave para tener éxito o para no tenerlo nuevamente no hablamos de la cantidad pero las células madre mesenquimales tienen la capacidad de reclutar a las células residentes del cuerpo del paciente es necesario concentrar los esfuerzos en entender de qué manera darle seguimiento a las células después del injerto es necesario no lo sabemos probablemente el destino de las células es necesario cuando no haya tenido éxito pero una caracterización completa y selección de las células madre hace que baje marcadamente el potencial y la cantidad de estas entonces yo tengo una pregunta ¿se necesita? yo creo que no bueno ¿cómo superarlo de alguna otra forma? podemos nuestros ingenieros nuestros físicos pueden construir pequeñas cajas para superar el problema de las cámaras blancas y de los procedimientos GMP si lograran hacer esas cajas dentro de ellas podríamos manipular las células sin tener que utilizar grandes cámaras como las que se necesitan ahora y si se lograra probablemente los costos bajarían y el proceso se haría en miniatura entonces ¿qué estamos haciendo en Nápoles? primero que nada bueno no primero que nada una de las cosas en cáncer oral y en osteosarcomas en otros en otro tipo de pacientes y a través de otros métodos para darle seguimiento al destino de las células también considerar las inmunopropiedades de las células madre de la pulpa dental para para lograr este tipo de implantes entonces comenzar con estudios en programas piloto y utilizar las células de otros pacientes las células adiposas para regeneración muscular bastante difícil las células mesenquimales estamos haciendo co-cultivos y en el mismo es decir que en el mismo cultivo ponemos las de pulpa dental las adiposas y las cancerígenas así que ven buscamos cuál es la relación recíproca es decir qué sucede con unas y otras y hasta ahora el primero investigaciones dicen que las células adiposas se vuelven cancerosas pero eso no sucede con las células de pulpa dental no sabemos por qué hay nuevos objetivos terapéuticos en la osteogénesis para la cantidad calidad y también en el tiempo de hecho aquí llevaba una canción llevaba música y estaba muy bonita la música pero bueno aquí está la esfinge esta esfinge representa el reto sabemos un poco pero debemos obtener resultados y perdón por el ruido vivimos en Nápoles por favor vengan es una hermosa ciudad aunque muchos de los napolitanos no están de acuerdo este es mi paraíso cerca de Sorrento está en la famosa isla de Capri y ahí vemos el farallón aquí están los miembros del equipo ahí estoy yo el profesor Laino es un dentista el profesor de rosa es bioquímico es profesor de bioquímica él es el que trabaja en las matrices aquí tenemos algunos colaboradores externos de Zurich Michigan Ancona y también alguien más de Nápoles de Tesla también agradecemos a los fundadores y con eso termino muchas gracias gracias por su presentación cómo podría aislar una población de NNC para demostrar la capacidad de movilizar al tejido dañado como lo mencionó usted a lo que se refiere es cómo puedo hacer que otra vez utilizar las células mesenquimalas no aislar una subpoblación de MMS una población una población de MMS que pudiera migrar que pudiera migrar al tejido dañado ah ok lo que había dicho cuál es la población adecuada y cuando ya no necesitamos funciona pero bien cuál es la población adecuada intentamos estudiamos las células madre de pulpa dental de 202 seleccionamos únicamente el marcador CD34 porque nos dimos cuenta de que en los experimentos in vitro y también en vivo nos dimos cuenta que al utilizar el CD34 es como obtenemos los mejores resultados sí pero el CD30 las células positivas para CD34 es un marcador para células hematopoyéticas no y también para las entetoliales no este también puede ser un marcador para las células madre mesenquimales sí generalmente sí se utiliza para las células madre hematológicas pero detecta las células madre mesenquimales porque como ven ustedes en uno es una expresión del CD34 el CD34 aísla las células madre mesenquimales está demostrado se ha escrito y también ya se ha publicado yo tengo una pregunta una de las cosas que me gustaron mucho al presentar usted la formación de hueso in vitro es que había formación vascular entonces dentro del hueso sí dentro del hueso entonces sería necesario que esos vasos de alguna fuente externa al hacer los trabajos in vitro entonces la creación de un nuevo vaso tiene un patrón genético que va a indicar cuando vayan en experimentos en vivo que se va a formar primero los vasos y después el hueso a su alrededor ok cuando obtenemos las células el destino de las células es doble 30 endotelio y 70% hueso al constituir el hueso lo construyen como lo demostré en las imágenes juntas juntas empiezan a formar hueso y vasos obviamente en un experimento in vitro los vasos no son funcionales pero cuando el estudio es in vivo se vuelven funcionales porque la sangre del animal empieza a circular por ellos así que el vaso es positivo para HLA 1 pero no la sangre porque la sangre es del receptor del animal sí pero la formación la formación es antes sí antes ¿alguna otra pregunta? bueno doctor papacho muchísimas gracias disfrutamos mucho su presentación yo creo que la aplicación crítica de este trabajo es la parte más importante para los dentistas porque cuando hablamos de toda la teoría para muchos de nosotros muchos de nosotros realmente no entendemos que está pasando pero la aplicación global es lo que consideramos muy importante para los dentistas clínicos y quisiera entregarle este diploma que envía Bioedén a nombre del doctor Gianpaolo Papacho por su participación en el primer congreso internacional de células madre dentales en México en la fecha de hoy muchas gracias gracias